listos discúlpeme pero esta vez soy yo no haré tus sentimientos que no quiere escuchar tu voz entiéndeme perdona pero no estoy dispuesto a continuar hoy termina esta relación no sé no será nada fácil pero también sé que no es imposible te juro que voy a sanar esas mil cicatrices te voy a olvidar no me importa si es lo último que haga te voy a arrancar hasta el último rincón de mi alma te vas a arrepentir y llorarás por mí porque te voy a olvidar y llorarás por mí y llorarás por mí y llorarás por mí Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esta gran cantidad son miles de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar Está del último rincón que esté en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Gracias